decía no hablar de dos temas en público o con personas de géneros distintos, la religión y la política. Hoy añadiremos la política a nuestras conversaciones espirituales en la iglesia. Qué divertido, ¿verdad? Veremos qué ocurre y cómo honrar a Dios en estos tiempos. En la actualidad estamos políticamente más divididos y esto genera más controversia que nunca. Entonces, ¿cómo navegamos y honramos a Dios en un día como este? El grupo de investigación Pew realiza estudios sobre las redes sociales y su relación con la política. Sus resultados muestran que las palabras más comunes en este ámbito son divisivo y corrupto. La presencia de palabras negativas es abrumadora a excepción de dos casos. Y así cuando tenemos ese tipo de toma y ese tipo de compromiso, ese tipo de experiencia con la política, ¿a dónde vamos con eso y qué debemos hacer? Bueno, tal vez un poco de frivolidad aquí justo antes de saltar al pasaje del día, me encontré con este obituario. Por lo que sé, es una esquela real y es de la época de las elecciones presidenciales. Hillary Clinton se enfrentaba a Donald Trump y esto es lo que dice. Así, Marianne Nolan, frente a la posibilidad de votar por Donald Trump o Hillary Clinton, Marianne Nolan de Richmond eligió en lugar de pasar en el amor eterno de Dios. Y no sé, se siente cada vez más como si hubiera una gran opción, ¿verdad? Pero bueno, si no vamos a hacer eso, ¿qué podemos hacer y cómo lo hacemos? ¿Y cómo honramos a Dios en un día como este? Así que vamos a saltar a un pasaje. Vamos a leer todo el pasaje bastante corto y luego vamos a desglosarlo porque hay un día en particular en el que le preguntaron a Jesús sobre su política y su respuesta. Creo que nos informa de muchas maneras sobre cómo podemos navegar a un día como este. Así que leamos este pasaje. Se encuentra en Marcos capítulo 12. Más tarde enviaron a algunos fariseos y herodianos a tratar de atrapar a Jesús. Le dijeron, sabemos que eres íntegro y no te dejas influenciar por los demás. No prestas atención a quienes son, sino que enseñas el camino de Dios con sinceridad. ¿Es correcto pagar el impuesto imperial al César o no? Y luego vuelven a preguntarlo de otra manera. ¿Debemos pagar o no debemos o no? Pero Jesús conocía su hipocresía. ¿Por qué tratan de engañarme? Les dijo, tráiganme un denario y déjenme verlo. Trajeron la moneda y preguntó, ¿de quién es la imagen, este icono y de quién es la inscripción? Del César, respondieron. Entonces Jesús les dijo, devolved al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se asombraron de él. ¿Qué sucedió aquel día y cómo nos ayuda a esto? Retrocedamos un poco y analicemos lo sucedido. Este es un momento y un encuentro políticamente cargado. Hay momentos en el Nuevo Testamento en los que Jesús tiene otro grupo llamado los fariseos y los saduceos. Eran opuestos y enemigos. Pero aquí dice fariseos y herodianos. ¿Qué es un herodiano? Mira el nombre Herodes allí. Herodes era el gobernador de parte del imperio romano que estaba gobernando esa parte del mundo. Los fariseos estaban interesados en restaurar a Israel y al judaísmo a sus raíces en el Antiguo Testamento. Pero los herodianos eran partidarios del imperio romano. Así que hoy le preguntan en este momento tratando de sonsacarle, Jesús, ¿de qué tendencia política eres? Y la cuestión y realmente la pregunta, ya sabes, en ese día fue, ya sabes, vamos algo así, ¿de qué lado estás? ¿Del lado este o el lado opuesto? ¿Pagar o no pagar los impuestos? La cuestión principal de ese día fue el impuesto a la cabeza. Desde nuestra perspectiva moderna, es fácil ver que si pagas el impuesto, estás apoyando a Roma. Y si no lo pagas, los romanos quizás no están contentos contigo. Pero hay algo aún más profundo y serio aquí. Hace 25 años, Judas Galileo lideró una revuelta contra el primer impuesto a la cabeza. ¿Cuánto era el impuesto? Era un denario. ¿Cuál es el equivalente de un denario? Un día de salario mínimo en nuestro contexto. Así que no es un impuesto pesado, no es como, oh Dios mío, no puedo poner comida en la mesa. Era más simbólico. Era simbólico de la conquista romana y la oportunidad para todos de vivir bajo el trono del imperio romano. Y así, 25 años antes, Judas el Galileo lideró esta revuelta y vino a Jerusalén con un montón de soldados armados y entró en el templo y echó a un montón de la gente que estaba allí. Echó a todos los gentiles y dijo, vamos a recuperar y crear el reino de Dios aquí. Y, por cierto, se negó a pagar el impuesto. Bueno, Judas el Galileo fue capturado y ejecutado. Después de 25 años, la pregunta sobre el impuesto sigue sobre la mesa. Ahora vienen a Jesús y le preguntan sobre este tema tan delicado. Porque Jesús, desde el principio de su ministerio, ¿de qué ha estado hablando? El reino de Dios, el reino de Dios. Dijo que Dios ya está presente entre ustedes, que el reino de Dios se acerca. Había muchas maneras de preguntarse qué significa el reino de Dios. Hoy en día lo espiritualizamos demasiado y lo convertimos en, bueno, es Dios en mi corazón y la paz y el confort que siento con Dios en mi vida. Ese es un aspecto. Pero cuando Jesús habló de ello, era más real en el mundo real que eso. Jesús, la primera vez que habló de ello. Lucas capítulo 4 va a una sinagoga, toma un rollo del libro de Isaías y lo abre y dice, el día de la señalada, ya sabes, el favor del Señor ya está aquí. Y estas son buenas noticias para los pobres. Y esta es la liberación para los cautivos. Hoy así hay algunos cambios en el mundo real que son parte del reino de Dios. Y así cuando Judas el Galileo viene y dice básicamente, estoy aquí para establecer el reino de Dios. Estamos echando a la gente y vamos a recuperar esto y vamos a asegurarnos, ya sabes, que no pagues el impuesto. Y Jesús, ahora viniste a Jerusalén a limpiar el templo. Has estado hablando del reino de Dios desde que empezaste a ir por ahí y enseñar lo que sea que enseñes. Y aquí está la pieza final. ¿Eres revolucionario, Jesús? ¿Debemos pagar el impuesto o no? Y si él dice, no paguen el impuesto, oh, sabemos qué clase de revolucionario es. Hace poco nos deshicimos de él. Si pagas tus impuestos y respetas la ley, solo estás hablando sin sentido. Díaz ha estado hablando de cosas, pero realmente no equivalen a ningún tipo de cambio. Esta es una pregunta. Pregunta. ¿Y cómo responde Jesús? La respuesta de Jesús, si te quedas por el camino, creo que nos ayuda a entender una serie de formas, implicaciones de cómo podemos navegar. Un día político actual en nuestro tiempo. La respuesta de Jesús evita la simplicidad política. Simplicidad política. Vuelve a la historia. ¿Es correcto pagar el impuesto imperial al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Y básicamente se trata de esas categorías que son sí o no, blanco o negro, pagar o no pagar. ¿Notaron la respuesta de Jesús? No dice directamente sí o no. No dice págalo o no lo pagues. Hay una respuesta mucho más matizada que da a esto. Y es como si Jesús respondiera a estas dos categorías que les ha dado. Él responde básicamente saliéndose de la cuadrícula del mapa de esas categorías, como diciendo, ustedes ni siquiera tienen las categorías correctas. Y así voy a responder con una perspectiva que ni siquiera encaja en esas. Y me pregunto si hoy es un día más que nunca en el que se nos dan estos polarizados. Sí o no, blanco o negro tipo de preguntas. Y se nos pide que nos pongamos de un lado o del otro. Y me pregunto si hay muchas veces en las que la respuesta correcta no encaja automáticamente a toda una plataforma o un programa entero. Porque en ese día Jesús no toma partido. Jesús no dice sí, págalo o no lo pagues. Él como que dice, no, no voy a opinar sobre eso. Y sí, voy a opinar al respecto. No, no soy un revolucionario, no de la forma en que lo conoces, pero soy un revolucionario de un tipo diferente. Que hay una categoría, categoría en la que Dios existe. Así hay una implicación que nos concierne hoy. No hagas por Jesús lo que él no hizo por sí mismo. Y así en este día, cuando tal vez sentimos que todo lo que pertenece a Dios está de este lado del pasillo o está de este lado del pasillo, Jesús no hizo eso en ese día. Y me gustaría advertirnos que lo hagamos en nuestros días. Porque hay cosas en las que Jesús fue muy claro. ¿Cómo es que la gente se enmendó con Dios? Pero en este día, cuando habla del Estado, tiene una respuesta más matizada. Y no está en los extremos políticos polarizados, está en algún lugar en el medio. Así que no hagan por Jesús lo que él no haría por sí mismo. La respuesta de Jesús evita desacuerdos políticos. Porque en su respuesta, ¿qué dice? Le trajeron una moneda. Dice, dadme un denario. Le pregunta, ¿de quién es esta imagen, este icono? ¿De quién es la inscripción del César? Entonces devuelve al César lo que es del César. En aquel tiempo, las monedas fueron fabricadas con la riqueza del César, lo cual hoy en día resulta difícil de comprender. Era su dinero. Y cuando Jesús dice, devuélvele, y como que cambia el verbo, y en esencia, lo que está diciendo es, devuélvele al César lo que le pertenece. ¿Qué se merece un tirano? Y Jesús dice, ¿sabes qué? Hay un lugar, devuélvele su dinero porque tiene su imagen en él, es su dinero. Y así nos está llamando a no desentendernos del mundo en el que vivimos. Hoy hay formas en las que estamos llamados a involucrarnos en el mundo en el que vivimos. No podemos desentendernos. Durante la época de Jesús, algunos optaron por salir por completo del sistema existente. Y decidieron, ¿sabes qué? Este ambiente político aquí, no vamos a ser parte del imperio romano y vamos a vivir nuestra vida para Dios fuera de la red. Se llamaban los asirios. Si sabes algo sobre los asirios, es probable que sea por los rollos del mar muerto. Estos pergaminos se llevaron a un lugar donde el clima los conservó muy bien. En el año del pastorcillo, al tirar una piedra en la abertura de una cueva, se rompió algo y ahí están estos pergaminos que aún existen. Son los manuscritos más antiguos que tenemos del Antiguo Testamento. Y fue la gente la que dijo, ¿sabes qué? Estamos fuera. No queremos ser parte de nada de esto. Pero Jesús, al responder de esta manera, dice que hay un lugar para esto. Y la Biblia dice que incluso el gobierno tiene un propósito dado por Dios y una razón para estar aquí. Ahora podemos discutir si está cumpliendo con eso o no. Pero en Romanos capítulo 13 dice, no hay gobierno excepto el que Dios designa y darse cuenta de que eso fue escrito a la gente en Roma bajo el imperio romano. Antes de llegar a la basura en el otro lado, ten presente que no fue fácil hacer esa declaración ese día. Pero aquí está en nuestros días. Y entonces Jesús dice, ¿sabes qué? Salirse del sistema no es bueno. Y estar involucrado en el sistema, hay veces y maneras en que eso puede ser muy beneficioso. Déjame darte un par de ejemplos. Porque a través de los años, el sistema de valores colectivos de la gente que sigue a Jesús hizo del mundo un lugar mejor. Y tengo un gran respeto por la gente que entra en esa arena política. Es difícil, y creo que es más difícil que nunca, porque te meten en la trituradora de madera todos los días con tus valores y, ya sabes, tu vida personal y todo eso. Pero creo que hay gente que intenta hacer cosas buenas y correctas. Y hay ejemplos de ello a lo largo de la historia. Permítanme darles un par. En el imperio romano era legal que si tenías un hijo y no lo querías, podías exponerlo. Exponer significa que sacas a un niño y simplemente lo abandonas y dejarlos a la suerte. Y muchas veces en el imperio romano, la gente tomaba a los bebés y los ponían en la orilla del río y simplemente se iban. Y eso era legal. Historia de las personas que siguieron a Jesús en los primeros días, una de las cosas que hacían era caminar por las orillas del río, escuchando a los bebés llorar, los que habían sido abandonados. Y los recogían y los llevaban a casa y los criaban como propios. ¿De dónde sacarían un sistema de valores que cada ser humano tiene un valor dado por Dios? De Jesús, quien dio la bienvenida a los niños cuando nadie lo hacía. Y si avanzamos algunos años, la iglesia tuvo más influencia. Y con el tiempo, incluso en el imperio romano, la ley fue cambiada de modo que ya no era legal dejar a un niño a la intemperie. ¿Cómo sucedió eso? Debido a la influencia y el sistema de valores colectivos de las personas que seguían a Dios. Siglos después conocemos la existencia de la esclavitud. Las personas podían considerarse propiedad. ¿Cómo terminó eso? Bueno, en Inglaterra primero hubo un tipo llamado William Wilberforce. Él era parte del sistema político y parlamentario de allí. Y él creía que era un mal y que no representaba el corazón y la naturaleza de Dios. Y así comenzó este movimiento que cobró fuerza y finalmente hubo leyes que se revirtieron y la esclavitud ya no era legal, que saltó el Atlántico y llegó a los Estados Unidos. ¿Cómo sucedió eso? Y es porque las personas que tenían un compromiso con los valores de Dios estaban comprometidos con el sistema. El mundo se hizo mejor para vivir gracias a eso. Así que evitemos la simplicidad política. Evitemos también desentendimiento político. Podemos ser parte de la sociedad de diversas maneras. La imagen de la moneda, por cierto, y creo que es muy importante que la entendamos porque hay mucha ironía en la historia de Marcos. Tiene la imagen del César en ella y en esa moneda, ¿sabes lo que dice? Que él es el rey y es hijo del Dios Augusto y es el gran sumo sacerdote. Y así como Jesús pidió esa moneda y dice, bueno, ya sabes a quién pertenece, de quién es el icono, de quién es la imagen, bueno, del César. Bueno, entonces vuelve a él, es su dinero. Y al hacer esto, Jesús nos ayuda a entender que hay un lugar y hay un nivel de compromiso que tenemos que incluso si estamos persiguiendo el reino de Dios y lo que Dios está estableciendo aquí para influir y hacer que el mundo refleje más lo que sucede en el cielo como en la tierra, que hay un lugar donde nos involucramos en eso. Así que, no, caigas en la trampa de la simplicidad y no te salgas del sistema y busques la desvinculación. Y por último, la respuesta de Jesús nos ayuda a evitar la idolatría política. ¿Qué es un ídolo? Dios debe ser nuestra confianza, no ídolos. También podemos hacer de las cosas buenas algo divino, aunque sólo Dios debe ocupar ese lugar. Si ponemos algo más ahí, se convierte en un ídolo que adoramos y ocupa el punto más alto en nuestras vidas. La política puede ocupar ese espacio del lugar que sólo Dios puede ocupar. Daré un ejemplo de estos días. En ciclos electorales, la gente ha dicho mucho. Hombre, si fulano de tal entra, me voy, me mudo a Canadá. Ya sabes, ¿has oído eso? No parece que nadie se mude a Canadá, ¿verdad? Pero detrás de esa expresión está la idea de que, oh Dios mío, si esa persona entra, se acabó, todo está hecho, no puede haber nada bueno. Eso es sólo el mal en ese lado. Yo sugeriría que si estamos en ese lugar, debemos examinar nuestros corazones, ya que podríamos haber convertido la política en un ídolo y poner toda nuestra fe en ella. Y no fuimos creados para eso. Y mientras pensamos en eso, ya sabes, piensa en las palabras que Jesús comparte en este día. Devolver a los Césares, ¿qué es los Césares? Hay un lugar y un momento para eso. Y dar a Dios, ¿qué es de Dios? ¿Recuerdas de quién es la inscripción? ¿De quién es el icono? Bueno, es César. Y bien, entonces dale a Dios, ¿qué es de Dios? Y Jesús está usando esta equivalencia aquí para decir, ¿sabes qué lleva la imagen de Dios? To, lo sabes. Así que nuestra primera y principal lealtad debe ser dada a Dios y no a las estructuras políticas y no a las influencias políticas. ¿Debemos comprometernos en eso? Sí, lo estamos. Pero no se eleva al nivel de nuestro compromiso y lealtad últimos. Y piensa en esto, ya sabes, en el Antiguo Testamento, cuando Dios tenía la nación de Israel, levantó la nación de Israel y luego hay un momento en que Dios permite que una nación pagana llamada Babilonia venga y derrote a la nación de Israel y lleve a muchos de ellos a la esclavitud. Si te imaginas lo que la gente estaba pensando políticamente en ese momento, ¿podría esto tener algo que ver con Dios? ¿Cuál era la intención de Dios? Volver los corazones de su pueblo hacia Él. Que hay un propósito superior que Dios tiene, que incluso va en contra de si es una cosa política buena, como la entendemos, o una cosa política negativa. Dios tiene un propósito mayor. Estamos cantando que Él reina. Y debemos confiar más en nuestra primera prioridad. Lealtad va a Dios. ¿Estás rendido a Dios al llevar su imagen y hacer su voluntad en el mundo? Permíteme preguntarte varias cosas basadas en esto. ¿Estás tú rendido a Dios o hemos puesto todos nuestros huevos de esperanza, confianza y seguridad en este mundo, en la cesta de la política? En última instancia, confiamos en quién es Dios y en lo que está haciendo. Tu filtro de fe es antes que tu filtro político. ¿Filtramos temas políticos según los valores y creaciones de Dios? ¿Valores de Dios y de lo que Dios nos ha revelado? ¿Es posible anteponer la política a nuestra fe? ¿Sabes? Hay formas en las que si eliges versus... Básicamente puedes tener a Jesús apoyándote en ambos lados del pasillo. Oí a alguien decir algo lindo. Dijeron, Él es tan rojo, tan azul. Es asombroso cuánto Jesús está de acuerdo contigo. ¿Verdad? Y podemos escoger eso y apoyar nuestros casos. ¿Podría ser que Dios es aún más grande que esas categorías? Así que esto es lo que sucede ese día. Tremenda ironía en este momento. Cuando Jesús dice, hey, ¿debemos pagar el impuesto o no? Él dice, dame un denario. Y reconoces que Jesús está afirmando ser el rey de un tipo diferente de reino, el reino de Dios. En esa moneda hay alguien que dice, soy el rey, soy un dios, soy divino y soy el gran sumo sacerdote. Jesús dice, soy un rey, soy divino. Soy tu gran sumo sacerdote. Pero ni siquiera tiene una moneda a su nombre. ¿Qué clase de reino tiene una moneda? El tipo que vino a establecer un tipo diferente de reino. Un reino donde había problemas más grandes y realmente un mayor compromiso del que ser parte. Incluso entonces todo lo que sucede en este mundo nuestro. Y al final de esa semana, la misma semana en que ocurre este encuentro, Jesús sabe que su arresto y su crucifixión están a la vuelta de la esquina. Y se reúne con sus discípulos en un aposento alto y reza por ellos. Sabe que va a partir. Así que reza por lo que les beneficiará al otro lado de su partida. ¿Y sabes lo que reza? Abarca tres capítulos del libro de Juan. ¿Está rezando por un lado del pasillo o por el otro? Jesús reza para que sean uno. Que estén unificados. Que todos sean uno, Padre, como tú estás en mí y yo en ti. Que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Qué es lo que revelaría? Y al mundo. ¿Qué pertenecemos al Jesús de la Biblia? Y Jesús dice, ¿sabes qué es lo fundamental? La unidad. Unidad. Y en el otro lado de ese momento, ¿sabes lo que algunas personas realmente hicieron? Crearon algo, un tipo de comunidad que este mundo nunca ha visto. Un tipo de comunidad donde había hombres y mujeres juntos en formas que el mundo antiguo no conocía. Y se sentaban y adoraban juntos. Había soldados romanos y había esclavos romanos. Y se reunían y se sentaban hombro con hombro y adoraban a alguien y algo que era más grande que todo eso. Había judios y gentiles y había ricos y había pobres y había gente de todas las diferentes nacionalidades y lugares en la estructura social que estaba tan claramente delineada en ese día. Y ese tipo de comunidad cambió el mundo porque el mundo nunca había visto nada igual. Hay algo en alguien más grande que las categorías que hemos creado y en el otro lado de eso. Ese tipo de comunidad transformó el mundo y se dirigió al mundo de una forma única. Creo que esto nos ayuda a comprender que Jesús no vino a tomar partido. Vino a tomar el mando. Es mucho más serio que eso. Jesús vino a decir básicamente esto o esto. Mira, hay algo más grande que todo eso. Y eres parte de eso. Y estás ayudando a hacerlo realidad. Él vino a tomar el reino de Dios. Y sucede y fluye aquí en los reinos de los hombres. Y hay veces que hay superposiciones y a veces hay tensión en eso. Pero no te equivoques. Somos parte de algo mucho más grande. Alrededor de años después de la vida, crucifixión, resurrección y ascensión de Jesús al cielo. Había un nuevo César en el trono. Su nombre era Trajano. Trajano escuchó historias sobre personas dejando los templos paganos y uniéndose a la iglesia como cristianos. Se preguntó por qué pasaba eso, cómo eran esas personas y si podrían atacar Roma en algún momento, ya que su número crecía rápidamente. Quería saber qué había en el corazón y el alma de esas personas y qué les impulsaba. Así que Trajano envía a un tipo llamado Plinio el Joven para averiguar sobre esto. Esto es lo que dijo Plinio el Joven. Así es como iba a llevarlo a cabo. Mientras tanto, en el caso de aquellos que me fueron denunciados como cristianos, esto es de una AD, por cierto, he observado el siguiente procedimiento. A estos los interrogué sobre si eran o no cristianos. A los que confesaron, los interrogué por segunda y tercera vez, amenazándolos con castigarlos. A los que persistieron, ordené ejecutarlos. En otras palabras, algunas personas perdieron la vida. ¿Cuál fue su crimen? Seguir a Jesús. Sin duda, cualquier persona, sin importar su creencia, merecía castigo por su obcecación inflexible. ¿Y entonces qué descubrió? ¿Cómo eran? Aquí está de más adelante en esa misma carta. Afirmaban, sin embargo, que la suma y sustancia de su falta o error había sido que acostumbraban reunirse en un día fijo antes del amanecer y cantaban responsablemente un himno a Cristo como Dios. Se reunían regularmente en la oscuridad parecido a nuestro servicio matutino. Marchamos en la oscuridad y ellos también se encontraban. ¿Por qué en la oscuridad? Porque los esclavos, muchos de ellos parte de la iglesia, trabajaban todo el día. Así que, ¿cuándo podían reunirse? Al anochecer. ¿Y qué hacían? Cantaban sobre Jesús como Dios y se ataban por juramento. Bien, ahora estamos llegando aquí a alguna parte. Se van a atar por juramento. Están haciendo un acuerdo de que estamos juntos en esto. ¿Qué es esto en lo que están juntos? ¿Cuál es su juramento? No a algún crimen, pero no a cometer fraude. Vamos a ser honestos con la gente y no al robo. No vamos a robar nada. Y no vamos a tomar nada que no sea nuestro o adulterar. Vamos a ser fieles a nuestro cónyuge. Y más allá de eso, no falsificar su confianza. Si lo decimos, será verdad. Y no negarnos a devolver la confianza cuando se nos pida. En otras palabras, vamos a pagar nuestras deudas. Y cuando esto terminaba, era su costumbre partir y reunirse de nuevo y participar de comida, pero no ordinaria y era comida inocente. Así que se reunían y se unificaban en torno a ese tipo de compromisos. ¿Eran revolucionarios? En aquel mundo, absolutamente. Pero el reino de Dios es una revolución de otro tipo. No donde un grupo toma el control y la gente que está de acuerdo con ellos piensan que es genial y la gente que se opone piensa que es terrible. Es el tipo de reino que está por encima de todos los otros reinos. El tipo que tomó a la gente, sin importar quiénes eran, y los unió. Y sin duda, había gente en lados opuestos del pasillo que se reunirían y dirían, estamos aquí para adorar algo más grande y a alguien mejor que todo esto. Y estamos unidos en eso. E incluso Jesús, cuando eligió a sus discípulos, escogió a un fanático. Consigamos algunas espadas y vayamos contra Roma. Trabajemos para Roma con un recaudador. Hicimos pro Roma. Jesús los invitó porque hay algo y alguien mucho más grande. La política en la actualidad es capaz de dividirnos más que cualquier otro factor, ya que se alimenta del miedo. Pero que los seguidores de Jesús no se dejen llevar por el miedo, sino que avancen con confianza, creyendo que Dios es más grande. Dios tiene propósitos más allá de lo que nos gusta o disfrutamos en nuestros días, como el resultado de unas elecciones. Jesús no vino a tomar partido. Es mucho más grande que eso. Él vino a tomar el control y establecer el reino de Dios y el mundo nunca ha visto nada igual. Y puede transformar el mundo de nuevo. Inclinen sus cabezas junto conmigo. Así que, Señor Jesús, gracias por tu gran, gran sabiduría, tu perspicacia. Y Dios, gracias por mostrarnos que hay momentos y maneras en que nos has llamado a responder de manera distinta a las cosas que oímos a diario. Así que, Dios, ayúdanos a no tragarnos la simplicidad política de estos días, pero Dios, ayúdanos a no excluirnos y a desentendernos. Y Dios, ayúdanos a no a confiar en la política más que en ti. Y hay veces y maneras en que eso puede parecer tan evidente que toda nuestra esperanza está puesta ahí y no en ti. Y así, Dios, guíanos hacia adelante en un tiempo como este y ayúdanos a honrar tu nombre en un día como este. Y pedimos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hey, hombre. Estoy seguro de que no hay preguntas sobre... Ninguna pregunta sobre política. Seis, terminemos entonces y... Solo espero trabajo después. Bueno, aquí está la primera. Es bastante serio también. Uh, ¿quién ganará la NFC Norte? Sí. ¿Y por qué son los Vikings? Ni siquiera sé lo que significa NFC. NFC. Yo no, lo siento, chicos. Realmente no lo sé. Fútbol Nacional, algo. Sí, de acuerdo. Conferencia de fútbol. Dios acepta a todos, incluso a los que no siguen el deporte. Estoy muy al tanto de eso. Si ustedes quieren verlo... Creo que ahora serán los Lions. Los vikingos fueron estafados. Había una máscara transparente, pero estoy seguro... No, no estaba en tu casa. Viendo The Bachelor, ¿no? Sí. ¿No hay nueva repetición? Dios mío, vale. Allá vamos a lo largo de la historia bíblica. ¿Dios ha usado hombres o mujeres imperfectos para cumplir sus propósitos? Creo que lo hace todo el tiempo. Pensé que era una pregunta, pero es verdad. Está en la arena política. Es una gran pregunta. Y tú, estábamos hablando antes del servicio y tenías esta cita de G.K. Chesterton, ¿no te parece? Sí, G.K. Chesterton, un teólogo, dijo que todo gobierno es malo. Él dice, pero todo gobierno es necesario. Que muestra el corazón de... Eso es atención, ¿verdad? Sí. Y cuando ya sabes por qué es malo. Es malvado porque tiene el corazón de la humanidad. Correcto, corazones desalineados. Con Dios aquí y ahora. Así que creo que Dios ha hecho eso una y otra vez. Pero de nuevo, nos animaría a pensar que incluso hay veces que Dios usó reyes paganos. Dios puede trabajar a través de aquellos que lo conocen y aman. Su propósito prevalecerá ya que Dios es aún más grande que eso. Me encanta. ¿Cómo nos reconciliamos? La Biblia menciona a Dios nombrando líderes. De acuerdo. Con tanto quiebre moral en nuestros partidos políticos, Dios lo dice en romanos. Ya sabes, Él los trae. Pero de repente vemos todo esto en el medio. Dilo una vez más. ¿Cómo reconciliamos la Biblia al mencionar que Dios nombra gobernantes? Diversos líderes. La gran corrupción en los partidos políticos. Sí, pero recuerda que esas palabras en romanos 13 fueron escritas a la gente en Roma bajo el imperio romano. Escritas para personas con diversos argumentos. Incluso podríamos estar en desacuerdo con lo que el imperio romano representaba. Pero eso no frustra los propósitos de Dios. Que Dios es mucho más grande en eso. ¿Por qué es que la iglesia en sus primeros días estaba tan en llamas y tan eficaz cuando era ilegal en el imperio romano decir que Jesús es el Señor? César en una moneda diciendo César es Señor. Y creo que incluso en esos contextos el mayor propósito de Dios prevalecerá. Creo que cuando depositamos demasiada fe en la política reducimos lo que la Biblia llama la soberanía de Dios. Su control sobre todas las cosas. La iglesia tiene un papel o responsabilidad en asegurar que la congregación esté informada sobre temas actuales. Como la política, el género, el sexo, etc. Quiero decir, eso nunca surge. Pero cada cuatro años. Es que de nuevo, hay una razón dada por Dios para el gobierno. Hay una razón dada por Dios para la iglesia. Y esas dos cosas no son exactamente lo mismo, ¿verdad? Se superponen porque ambos existen en este mundo. Pero la iglesia tiene una línea de fondo diferente que el gobierno. Ay, nuestra responsabilidad en la iglesia es que lo que Dios nos ha revelado. Estamos llamados a entenderlo, aclararlo y desafiarnos a todos a vivir de acuerdo a ellas. Así que hay temas que están en la Biblia. Hay temas bíblicos que se han vuelto políticos hoy en día, como el matrimonio. De hecho, este tema ya existía en la Biblia mucho antes y ha sido objeto de controversia. En la Biblia, una relación de pacto entre un hombre y una mujer y un compromiso que hacen el uno al otro de por vida, sé que se ha convertido en un tema político. Aunque no es por razones políticas, sino porque así lo menciona la Biblia, nos referimos a este tema. Cuando encontramos un pasaje, nuestra obligación es hablar de ello en su contexto. Cuando dices que la esperanza de América y de todo el mundo es Jesús, no es la política. Es mi rey, ha estado en el trono desde la eternidad. Y si eres creyente, sería lo mismo contigo, ¿correcto? Y nadie los va a sacar de eso. Eso es lo más grande. Mi ciudadanía está primero en el cielo, segundo aquí. Así que para mí, mi rey manda y yo le obedezco, ya que él sigue en el trono. Y así estoy tratando de hacer eso todos los días. Una más, una más, una más, una más. Hace el Espíritu Santo, lo sé. Y hace el Espíritu Santo. Ah, bien, como que pone el corazón de un cristiano individual. Como votar porque mi experiencia con otros hermanos y hermanas en ambos lados del espectro político han cuestionado mi fe. O ni mi salvación. He escuchado eso de otras personas. Sí, ouch. Sí. Creo que tenemos que tener mucho cuidado al tratar de evaluar el corazón de otras personas y dónde están parados con Dios. Esa es la llamada de Dios, ¿verdad? Podemos evaluar el comportamiento. Pero tratar de entender dónde está alguien, y especialmente usando el lente de la política, que si votan de esta manera, no deben amar a Dios. Estamos en un territorio realmente peligroso y nos animaría a todos a alejarnos de ahí. Y si llegamos a ese punto en el que decimos, no sé cómo alguien con medio cerebro puede votar así. ¿Puedo animaros? O en ese momento buscan a alguien que vote así y habla con él. Porque creo que lo que podríamos descubrir ahí es que eso no es malo. No coincidimos, ¿verdad? Tal vez no. Es poco probable que lo hagamos, pero habitualmente atribuimos malas intenciones a las personas del otro bando. Los padres fundadores establecieron el mercado de las ideas, donde creían que si nos respetábamos y discutíamos los problemas, la verdad prevalecería. Creo que estamos lejos de eso. Ahora tachamos de malvados a los del otro bando, especialmente a los extremos. Debemos ser muy cuidadosos porque eso es llamado de Dios, no nuestro. Creo que debemos amar a todos, incluso aquellos con los que no estamos de acuerdo. Utilizas la analogía de que se puede amar hasta sacrificar la vida por alguien y no estar de acuerdo con todo lo que hace. Estas dos cosas pueden coexistir en el mismo espacio. Pero puede ser cierto para mucho más que nuestros hijos adolescentes. Oye, estoy llamado a amarte, aunque no esté de acuerdo contigo. Debemos decir la verdad y amarnos unos a otros. Las redes sociales son indicativas de la falta de verdad y amor en esta era. Podemos mejorar mucho. Si te preocupas por la política, sal de las redes sociales y punto. Date la vuelta y llámate. Apaga eso y no lo veas porque solo crea mucha ansiedad y estrés innecesario y animosidad hacia los demás. Simplemente ignóralo. Amaros mutuamente. La próxima semana hablaremos sobre sexualidad cambiando de una situación complicada a otra. Será divertido y te animo a unirte a nosotros. Jimmy estará allí para guiarnos en la oración y en el encuentro. Agradezco que estén aquí. Gracias. Gracias. ¿Rezarías conmigo? Señor, muchas gracias por este hermoso día. Gracias por todos los que están aquí. Gracias porque eres un Dios de amor y la imagen más grande eres tú. ¿Qué tienes? Estás haciendo mucho más de lo que vemos. Ayúdanos a ver las sombras en nuestra vida donde tú existes y arroja luz en el amor. El uno al otro. Acompáñanos en nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga. Hola a todos. Que tengan una genial semana. Gracias. 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 Gracias.